Las robot técnicas, constructora Manuela, asistente en área, analista de resistencia. Usamos plancha más chica de 35 por 11, dormillo de 12 milímetros, calca y sabonar, llave para ajustar, la abrigo 7, olo cuadrado y una dificultad de calamar todo y en especial para colocar la bailarina en la base. Ah, querían colocar la bailarina en la base, a ver. Entonces, empecemos por la bailarina. Mostrarnos bien, Manuela. ¿Se articulan las extremidades? Se mueve, bien. ¿Los brazos se pueden articular? Perfecto. ¿Y las piernas? También. ¿Cómo lo hubieran puesto para que quede en la base paradita la bailarina? ¿Qué le faltaría? ¿Qué le falta a la bailarina si fuera una persona? ¿Los qué? Es como que tiene las piernas, pero nos faltan los... Los pies, bien. ¿Qué elemento del kit nos hubiera servido para hacer de pies? Para que nos quede sujeta a la base. A ver. La L. La L. Bien. La L les hubiera permitido que se quedara fija, pero al mismo tiempo se iba a poder mover, porque ¿qué tiene? ¿Nos mostrás? Manuela, ¿qué tiene justo acá? Le pusimos ese triangulito para demostrar qué es la qué. ¿Cómo se llama lo que tenemos? La pos... Debajo de la cintura. ¿La? La cadera. Bien. Es lo que nos permite que haya las articulaciones. ¿Alguna pregunta le quieren hacer a las chicas?